Saludos Plagas, soy Waku y bienvenidos una vez más a este medieval canal, hoy a capítulo 3, Justas. Bueno, llegó el momento pues de recuperar a mi asolador. Vamos a llevarle la caballita esta. Ay, caca Bulldog de mierda, quita coño. Caca Bulldog. Ahí. Y ahora la caballita este, hay que caer. Decirle que ya la encontramos. Por acá había un espino, que salía. Por acá nada ando. Pues ya no lo veo. Vale, ya lo vi. Carrecamper el espino de ese lado. Si, ahorita estaba allá donde tenía aparcar la barca. ¿Qué nivel es? Ah sí, nivel 90 a lo que tenías activado esto. A ver si por lo menos rescataron su Argentavilla. Justo estaba pasando cuando se estaban comiendo el Deinunicho. Y justo vi cuando se los hartaron. LOL. Y caería una para allá a ver si se le había caído a alguien. A ver si tenía el cuerpito por ahí tirado. Pero no. Imagino que estaría siguiendo el Argentavilla al Deinunicho. Y el Deinunicho estaría en neutral o yo qué sé. Y estaría peleando con un bicho. Estaba cerca del mercado o qué? Cómo? Cerca del mercado? No, por aquí. Lo veo. Del mercado viejo. Ya. Mira, hay un montón de espinos. Ay weón. Ehhh. Porque veo a tu canguro por allá a fondo. ¿Qué cojones? Oh oh. Me sacó, tú. Se cayó este weón. Si, si, si. Te recuerdo. No, Natir. ¿Dónde estás? Ah. Te salgo a Cristian. ¿Me escuchas? Si, si, si. Te estoy sacando del agua. Digo que me sacó con mi pajarito también. Espérate. Que te salgo. Ah, se murió. Te muriste weón. No jodas. Estaba pecando una piraña también. Te pusieron a tirar esos dos. Joder. Bueno. En tu propietón te dejo tus cosas weón. A ver si tienes materiales para hacer una. ¿Para hacer qué? Una mierda esta para que sponies. Que ahorita. Ahorita está bajando el internet hoy yo. La detención. La detención. Ya está cargando los moes. Que voy a entrar. Calma. Me faltan. Madera, paja y piel. Madera. Hay aquí. Paja. Hay aquí. En mi cuerpo debería haber piel porque yo mate un rex. Y lo piquen. No, no me fijé. Ahí voy. Ya comencé la cama acá. Ya puede aparecer. En tu canguro están tus cosas. ¿Y esa montura? ¿Qué montura? ¿Qué montura? Lo que está en el bichón. Ah, le da a su lado. Es mía. Vale, que tú que vayas a entregar a esta bicha. ¿Me estaba pegando algo o que? Porque tengo la pechera casi rota. Casi una piraña te comió. Casi te comió. Casi te comió. Necesito que te quedes cuidando la cabra. Cuando te diga, la llevas a tocar. Si no, no salen con algo raro. Así a la derecha. Y ahí está el colmillo del troll. Así le pusieron a la zona de colmillo del troll. Que se también da con vaina de pescado. Muy bien. ¿Seguro pescado? Si. Si. Hola. El Ford, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va todo? Hola Mamatrasgo, ¿cómo va todo? Pues aquí. Esperándoos. Ya, ya, ya. Hemos encontrado a tu cabra. Estaba en medio de cuatro carcarinos. Montaba en una separación como llegó allá. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Seguro. Me fío tanto de vosotros. Eso está muy bien. Que entre rasgos nos entendemos. Ya, ya. Venga, sacala. Que... No, no, no. No lo voy a hacer tranquilo. Pero primero, el asolador. Que te suelta al elfo, ¿eh? No, no, no. Que amarra, amarra. Que me muerde. No, no. Desclemear el asolador. Muévete. ¿Vivo? Dale. Ah, sí. Este sí es mi asolador. No estará castrado, ¿no? ¿Y mi cabra? Y mi asolador. Solamente se cayó por una hora antes y se pegó la bola. ¿Sí? Pero más nada. Mi cabra te la di castrada. O sea, que como no esté castrada, no es la mía. No, tu cabra está castrada. Mi asolador no te la di castrada. Por favor. Como no esté castrado, no es el mío. Solador, has estado mejor cuidado de lo que lo puedes cuidar tú en esa mierda de pueblucho. No, no es pueblucho, es ciudadela. Anda, desclemea de lo que lo traigo. Estamos en tu territorio. Tienes ventaja territorial. No, no, no. Sí, sí, sí. Se van a poner negros como ya. Se siguen viviendo ya dentro, metido. Dale, traelo. Y al canguro ya le podías cambiar el nombre, macho. Ya, me gusta ese nombre. Buenas tardes. Buenas. Vaya. ¿Ves? Está sana y salva. El otro flacucho que faltaba. Bueno, el trato incluía otro luminoso. No. ¿Qué otro trato? ¿Qué otro luminoso? Vale, venga, va. Vale, primero, desclemeame a los lados. ¿Qué dice? Si está encumiendo el trato, lo tengo apuntado. No, no, no. Saca al lado del canguro. No. No. ¿Primero a los lados? Primero sí, exacto. Que no va a pasar nada, hombre, tranquilo. Ustedes tienen dragones. ¿Cómo vamos a vivir con dragones y tres de nosotros? Yo me quedo por allá, por si acaso sale. Eso. No tienen por qué salir por ahí. No tienen por qué salir por ahí. Con un asolador, sí. ¿Qué desconfía, güey? Estoy pensando, eh. No me presione. Dale, dale. Te tranca. Tranquilo que ahora te lo libero. Se va a traer el dragón. ¿Cómo nos desconfía en nosotros, güey? Está purgadísimo. Me maté un poquito la que le hicimos. Espalda, pulga. ¿Ves? Se llevó el canguro. Pero míralo. ¿Y dónde subió el asolador, tú? Sí. Lo... Está liberado. Espera un momento. Voy a verificar que no esté castrado. Qué cosa moncosa. Vale, sí. Sí me voy a castrar. Ahí está. No, no. Todo está perfecto. Sí, sí. Ahí tiene. Cabrinterna. No me viste la montera del asolador, güey. No. Por fin. Tenía el hombro muy frío. Es que no pasó nada. Que te la cuidamos bien. Después de encontrarla del cerfino. Después de encontrarla del cerfino. Y lo que ha comido el dino, eh. Se estaba comiendo carne de, vamos. Más premium que nadie. Ya. A ver. Le hubiera caído bien carne del fopero. Pues está bien. A ver. Espera, espera. Ya que venís. Esta obis. La obis esta. ¿Qué tal vais para llevarla hasta la base? La verdad, complicado, eh. Me gusta ahorita, pues vamos muy cargados. Vamos con el asolador también. Vale. Pues a vosotros, mira. Os permitimos dejarla por aquí. Ok. Y entonces, bueno. Esta es para que, para que, para que la entrenéis un poco si queréis para mañana. Y sobre todo, pues para que la pintéis ya así con pinturas para mañana, para el evento. Veo, veo. Pero es que es gratis o hay que pagar por ella. Es gratis o hay que pagar por ella. Nada, nada, no. Yo te la dejo aquí y luego me la devolvéis todos. Entonces esta es prestada. Ah, vale. Perfecto. Muy bueno. Entonces, elige dos colores que no hayan elegido los demás, que unos van de, unos la van a pintar de rojo y negro, otros de blanco, o sea, blanco y negro, sí. Y ahora, pues tú podrías elegir. Pero es que corpiones con el rojo y negro. Vale, ya miraríamos qué colores le elegimos. ¿O tenemos que elegirlo ahora mismo? No, mientras no elijas esos dos. Entonces, si quieres dentro de un rato, me mandas un correíto, un murciélago y me dices cuál has elegido. Vale, perfecto. Luego, un consejo. Si vienes por aquí a entrenarla, que igual lo necesita, súbele en plan peso o cosas así, porque si le subes velocidad para el evento no te va a ayudar mucho. De hecho, yo creo que te va a venir igual hasta mal, que corra mucho. Aguántese, le puedes subir, ¿verdad? El evento va a ser de justas. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. No entiendes nada, elfo, que te estoy viendo. Adiós, bulor. Bueno, ya recuperamos, de momento, a Molak. Salgo, salgo a Ikki. Ahora, tengo que ponerme, meter el luminoso de Ikki en el canguro, y ponerlos a seguir a Molak. Ah, este debe ser el Argentavis que decía, eh, Kassiga. ¿Qué me gusta dicho? De los enanos. Vale, voy a ver que me llevo este poquito de metal, porque quiero hacerle la montura a la rata esa. Ya está. Ya está. Y ahora... Ya está. Por fin, volvemos a la casa, bichito. A ver, que te subo vida. Eso. Sí. Y... Te cambio ese nombre. Madre Tudulork. Y ya puedo poner Bulork. No. Vale, ahí está. Charraco. Vale, espérate, a ver por qué voy a ponerle la montura a la rata, oh, no, coño, ¿dónde están las caras? No sé, tranquilo, escroto. Aquí está. A ver, ahí va, ahí va. ¡Uah! ¡Uah, qué nota! Me imagino que para minear será esto. A ver, no minea. ¡Ah, no! No recueje piedras. Bueno, no queda tan mal la bicha. Bueno, gente, se me olvidemos solo en el último video que subí, pues, todo lo que se había cresteado en todo este video que estuve AFK de YouTube. Estuve vagueando mucho, bueno, vagueando no tanto, porque estuve jugando mucho para construir todo esto. Y aquello de allá. A ver, lo que pasó es que el fin de semana en el que había quedado de empezar a construir y a craftear todo esto, a casi se le... bueno, le empezó a fallar un poco el repetidor de señal de internet, entonces no se pudo conectar. Entonces tuve que empezar a craftear todo esto con mis propios puños, hasta que me sangraron las manos. Ya después casi casi conectó y me ayudó a poner esta pared, la puerta colosal y esta otra pared. Pero bueno, lo que era básicamente la muralla que hice yo era todo esto de acá arriba y la parte exterior. Pero también le trabajé bastante al bastión Grommash. Este es el bastión de guerra, el fuerte de guerra. Entonces... Es tremenda la construcción. Bueno, no es la cosa maravillosa, pero... Es de grande. Aquí está el oso que también. Por ahí han dado un asolador. Este es el canguro de guerra. Bueno, del jefe de guerra. Que fue el que nos dieron en el kit inicial. Las criaturas que hemos tameado. Ahí está el precoctodon de casiga. El asolador de casiga. Y el escroto es la rollrap de la facción. Bueno, de la tribu. Mod está al fondo, que es un mamut. Este raptor aberrante. Este... También lo tamió casiga. Kona la tamié yo. Kona es una... Belzebufo. Y mi asolador. Molak. Que lo recuperamos por fin. De la guerra del mercader ambicioso. Después de que lo hayamos estafado y todo. Y este raptor que tamió Rusmec. El nuevo integrante de la tribu. Hoy, o ahora, mejor, tengo... La intención de ir a tamiar una montura voladora. Bueno, un animal volador. Un peter al menos. Ya tengo la montura hecha. Aquí está. Porque vi a un enano volando con Argentavis. Aquí dentro de la cueva. Hasta donde tenía entendido yo. No se podía volar por acá. Entonces quiero salir de esa duda. O no sé si después lo haya tumbado la cueva. O no sé. Pero quiero salir de esa duda. Entonces voy a tamiar un Argentavis. Un peter anodón. Que es fácil de tamiar. Entonces básicamente este es el bastión. Esto sería como una especie de sala de reuniones. Aquí está prohibido tener animales. Pero bueno. Este porque se está en crianza. O que le falta nada ya. Y este porque lo acabo de dejar justamente para ir a tamiar el peter anodón. Aquí está la sala de alquimia. El taller. Y eso ya es privado. Es una habitación. Y aquí está el taller. Vale. Por acá arriba. Están las barracas. Entre comillas. Que mientras. La gente se hace su propia casa. Puede quedar aquí. Aquí tienen un set inicial. Pequeño. Uno es de cuero creo. Y el otro es de Kitina. Si. Quizá es de Kitina. Quizá es de Kitina. Las armas y las herramientas se la crafteará cada uno. Y este es el salón de guerra. No muestro lo que hay en el mapa. Porque es información confidencial. Entonces aquí de momento nos estamos riendo para hacer planeaciones. Y vale. Este sería el bastión Grommash. Bastión de guerra. Pero voy a ir sin montura. Porque pues como quiero. Montarme en el. No quiero encartarme tampoco con ningún otro animal ahí. Que tendré que andar siguiéndome ni nada de eso. Simplemente me lo llevo. Y ya estaría. A ver. Así que de momento voy a premiar la ruta. Todo esto para poder ver del fondo. El fondo. Así que. Me voy de viaje. Vale. Aquí hay un. Narcodocus. 150. Que nivel. Hembra. Uh. Esperate que me la cameo para sacarle cría. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Maldito. A ver como vení para acá. Aquí esto. Esto aquí. A ver que le saco cría con el. Eso. Eso. Come. Con carga. Uh. 150. Loool. Falchate. Te pongo esa también. Para que te la comas. Que aura tiene ahora. Que aura tiene. Es que no le veo el color de laura. Uh. Roja. 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 Cuando es roja no me la puedo acercar. Porque como es un animal carnívoro. Y el oso es especialmente territorial. Seguramente me va a atacar. Pero a ver. Que ahí va a comer. La tercera de carne prime. Que ya con eso posiblemente se ponga azul. Vamos a ver. Oh. No. No. Se puso azul todavía. Vale. Vale. Tengo más prime aquí. Si. Vale. Tengo seis más. Ah. Ya está azul. Ya está azul. Vale. 26%. Y ahí va a subir varios niveles. Bien. Perfecto. Y yo creo que ya está. Vale. Listo. Se llama. Corga. Vale. Corga. Espera. ¿Tabe por qué? Lo que quiero hacer es intentarte pármelo en el lomo. Ahora que está. Quieta. A ver si se deja. Vale. Perfecto. Ahora. Vámonos. Corga. Vámonos por allá. Pero rapidito. Yo creo que va a ser más lento. Vámonos a pie. Seguime. Colga. Mira lo que te traje carga. Te traje novia. Te encontré novia. Vení para acá. Vamos a hacer cositas ricas. Voy a venir. Cabezona. Vamos a dejarla acá. Entre las crías. Vamos a ponerle aquí el light de este cabezón. Para que le merece que tengas. A ver. Bien hecho. Importamiento. Habilitar aparimiento. Habilitar aparimiento. Habilitar aparimiento. Háganle. Háganle. Ahí les pongo música de saxofón de fondo. Ahí, ahí. Eso. Ahí le está dando voltaje a carga, a corga. Pero bueno. Voy a intentar hacerlo con impronta. Ahí está. Ahora. De deshabilitar aparimiento para que calmen su lujuria. Y a vos también cabezón. Van a caer que. Cuatro minutos. Vale. Vale. Ya carga tu primer hijo. Es una osa. Y yo toda mezcladita. Los colores de carga en la asa y los colores de la mamá de arriba. De corga. Está bonita. Sería buen nivel. 222. Muy buen nivel. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí le comía. Vale. Ya damos rumbo. Al. Al. Al evento. Y fui a. A aleviar mi obi. Y se la comió un maldito anquilo. Con mi culpita. Se la traga un anquilo. Pues pegándole. La mató el anquilo. Porque la tenía en el grupo. Estaba dándole el orden de que estuviera pacífica. Y la tenía. Pues en el grupo de los generales. Y yo estaba. Tenía seleccionado el otro grupo. Entonces. Bueno. No le llegó la orden nunca. A ver. Que nos va a decir. Bulwark. Digo. Bulwark. Ay. La cabrita. Bueno. Todo el mundo quería cabritas. ¿No? Pues aquí hay una prueba. Para que alguien se lleve una. Para que alguien se lleve una. Ok. Os explico. Os explico cómo funciona. Vale. Vale. Eh. Veis dónde está la cabra ahora. Pues digamos que eso es el límite. Vale. Entonces tú. Tienes que tirarla desde las tres vallas esta. Y ahora por ejemplo he fallado. Entonces si. Si llega hasta dónde está ahora la. La. Luminasta. Digamos. Si llega hasta el centro que ya está pasando ¿no? Las columnas por así decirlo. Pues. Si. Se considera que han. Se considera que han entrado. Ok. Entonces. Eh. La persona que. Menos tiros necesite. Para meterla de los tres. De las tres vallas. Gana. En caso de empate sea nada. Hace falla. Vale. Bueno. Fuera bicho. Fuera bicho. Rasista. A ver. La idea es. Meterla en ese hueco. A buscar tu pollos. Vea ya. Vale. Vale. los que hagáis perfect, pues, luego desempatamos. Vale. ¿Qué te ha hecho perfecto? ¿Han hecho a todas? ¿Card ya ha hecho perfecto? Todos los que no hagáis perfecto, ya no habéis pasado la primera ronda. ¿Qué puta? Ya, tío. A la primera ya complicado, ¿eh? Os lo ponen. Sí, sí. Creo que esto va a consistir más en quién falle. Vaya, ahí está. ¿Card ya? Como si no tiras. Maldito que ya se ganó la puta cabra. Dale un y medio. Siguiente. ¿Qué queráis? ¿Dalivor o Baruch Bolt? Dalivor. Yo no tengo la cabra. Tiene que darle Dalivor y que la destamee y le doy yo. Recordar que ya, tal y como vamos, fallar, sin evitar estar eliminado. Toma, es el de premio. Sí, 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 a ver. Sí, sí, está adentro, está adentro, está adentro. A ver el Bar. A ver el Bar. A mí, mira, con que toda la cabrita pase la primera esquina del Pilar, ya lo considero dentro. Porque ya de ahí a... Mierda. Dalivor ha pasado la primera ronda. Mierda. Ahora liberada. A ver, destame en la... A ver. Que falle, que falle, que falle. Várate, coño. Voy a fallar, soy güey. Nada de hacer presión, ¿eh? Que a punto no se ha molestado nadie. Que se ha colgado. Mira, que me está haciendo aquí bodyblock. Vale, pues entre Dalivor y Kar. Sí, sí. Tirad una a cada uno y el que falle pierde. Vale. Empezad en la misma valla los dos y os vais turnando de valla como queráis vosotros. A ver. ¿Para quién va a ser? Joder. Yo digo... Hostia, es que tiran los dos bien, ¿eh? Venga, voy a apostar porque tiene más nivel. Confío en esos tres nivelitos. Vale, vale, pasan los dos. Ahora, si queréis tirar todo el rato en la misma valla o ir cambiando, eso como queráis. Ponla más lejos, ponla más lejos. Es más tarde, vamos, güey. Sí, pues. Vale. Oh, oh, con rebote y todo, loco. Sí, sí, tira el ángulo. Vale, vale. Vale. Pues la cabrita es tuya, compañero. La cabrita es tuya, compañero. Ten cuidado que las cabras se pierden, ¿eh? Ahora sí le quedan a estos malditos enanos, coño. Quientes eran mis compañeros. Pero como ya no soy volcó, ahora soy barulbol, pues ahora son enemigos. Bueno, enemigos no, son neutrales, pero pues, porque en un momento se prende un mierdero. Hay siete lanzas de caballería, ¿eh? Os estoy vigilando. Luego quiere volver a ver las siete. Quiero volver a ver las siete. Vale. Hay seis. No, no, siete. Siete lanzas de caballería. Cinco dijiste, vale, bien. Sí, sí. Ala, ya habéis cogido dos. Ahí está, va. Ya no me fío. La ha puesto del tuyo, coño. El armario, del armario rojo. Este la voy a poner con pin. Cuatro ceros. Uno, 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 uno. Lanza. ¿Lo qué? Una lanza. Aquí ya no hay. Pues ahí tenía que haber, ahí había dos. Pues vaya. ¿Quién tiene las lanzas? Una la ha cogido Char y otra yo. Vale, pues echad una lanza aquí para los participantes. Vale, pues poneros cada uno en un lado. Si llegáis hasta el otro lado y no habéis caído ninguno, tenéis que esperar a que vuelva a dar la salida, ¿vale? Vale, o sea, no sigáis nada más seguir, porque así descansan las dos sodis y vamos ordenados. Perfecto. Vale, chicos. Bueno, pues el primer combate. Tres, dos, uno. Adelante. Bueno. Primero suelo. Primero suelo. Dame una lanza Char. Lo voy a dar desde aquí con vosotros y así llevamos aquí la punta entre todos. Vale, creo que ya viene Dallivor. Dallivor, no, Carl. Vale, chicos. Tres, dos, uno. Adelante. Ah, este es Dallivor. ¡Va! 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 ¿Estáis listos? Dallivor no te dio la lanza, así que vamos a esperar. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. ¡Va! 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 No, no, espera, espera, jajajaja ¿Tiene mucho peso, hermano? ¡Dale, dale! Tienes aquí una cara Qué cabezón Vale, si gano Pobre oveja, no ha sido aplastada Reposteada A ver Enanos, cuatro Qué coña, quedan más cuatro Bueno, esto es cuatro Vale, chicos Pues seguimos, vamos empate a cuatro Aquí Tres, dos, uno Adelante Cuatro, cuatro, apúntale Vale Mierda ¿Qué pasó? Posición ya otra vez Tres, dos, uno Adelante Ah, coño Buena, buena La primera la hizo para disimular Sí, 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 me estaba engañando No Es que es la primera vez que vas tú ¿A quién no le ha recompensado? ¡A mí! ¡A mí, sí, sí, sí! Con ti por participar también algo te... ¡Uh! ¡Calla, Rey Chao! Esto es primero Voy para los tragos Voy para los tragos A ver Gracias Vale Ya lo sonarí Espérate que carguen estas hueonas Las texturas se están viendo así porque Se me crasho el PC O sea No fue el juego Fue el PC Vale Y tuve que Retralovear de nuevo A ver, a ver El trasgo No te emociones Ya, ya, ya Tranquilo Me cabra esta loca Vale Ahí estoy Tres, dos, uno Adelante A ver, vamos a jugar ¡Lol! 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 ¿Cómo le da carta a la lava? Oigan Sí, sí Estos tragos no saben luchar, hermano ¡No trapen! ¡No trapen! Nosotros sabemos robar, eh Más tranquilo con los tragos, 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 eh Es que yo soy neutral, pero soy tragos ¡Ah! Si me destruyo, si me maduro Mira ahí, está la lanza ¡Dámela! ¡A que me coge! ¿Y vístete, hippie? Sí, sí ¿Y para qué me lo de aquí? ¡Para que me lo de aquí! ¡Para que tú estabas en medio! ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a jugar... ...el... ...la gran final A ver quién es el mejor justeador del reino ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡No hay para graderías! Bueno, con dos tragos como testigos Los dos enanos van a disputarse El título de justeador oficial del reino de Ilú Tres, dos, uno, adelante. Vaya, segunda vuelta, segunda vuelta, no pasa nada. Porque veo a Ekar rarísimo. Me veo super raro, antes de que lo tumbe. Porque seguramente lo tumbo. Mira de la mano, mira de la mano. Ekar te está haciendo lesiones ovejunas. Mira de la mano a Karla, la tiene toda rara. Sin lanza, te gano. Vale chicos. Tres, dos, uno, adelante. Te he ido por poco, eh. Vale. Tres, tres, dos, uno, adelante. Bueno, 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 bueno. ¡Bien! Buena, hermano. Tenemos al campeón de las justas, Dale. Tómanos, Rory Coins. ¿Qué ha pasado, hermano? Buena, buena. Pero eres tonto. Por eso te he ganado. Vístete hippie. Arcader, ya están a la venta las balistas y las catapultas. ¿Qué has puesto tú a la venta? No, no, no. Que si están a la venta. Ah, pues no sé. ¿Con quién hablaste de eso? Con... Viral. Vale. Pues no sé, no sé. Ya le voy a preguntar. Aquí. Voy a mirar a la ciudad y te comento. Bueno, si alguno quiere venir a la ciudad, voy a volver con la barca. Voy, voy. Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos plaga.